Buenas tardes, el Centro Educativo María Estrella del Mar tiene el placer de compartirles su día familiar, el día de la familia SEME. Aquí los niños van a rescatar las rondas, los juegos, los cuentos, ellos van a ser hoy los protagonistas y nos van a hacer recordar todas aquellas rondas, todos aquellos juegos que desde nuestra infancia no lo disfrutamos. Entonces espero que este programa les guste y sea de todo su agrado. Muchísimas gracias. 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 Profesora del Centro Educativo María Estrella del Mar del grado Transición. El día de hoy los venimos a deleitar con unas rondas infantiles, pero ahora los vamos a resaltar, a recalcar para que los niños se diviertan y jueguen como lo hacíamos nosotros antes, cantando, bailando y divirtiéndonos para ser como niños otra vez. Bueno, nosotros realizamos este acto por la importancia que tiene la familia en nuestra institución. La verdad que es un papel fundamental debido a que gracias a ustedes, gracias a ustedes, los padres, tenemos unos niños educados con valores y principios, entonces esto es para ustedes. Aquí también queremos resaltar el día del padre y el día de la madre. Se hace una sola celebración unificada para que la disfruten. Domingo estamos festejando el día de la familia del Centro Educativo María Estrella del Mar. Para nosotros como ente educativo es muy importante y fundamental la familia, ya que somos la base y el núcleo de la sociedad. Y nosotros como docentes en el Centro Educativo nos estamos formando para una buena sociedad. Gracias. Iniciamos esta programación presentando siempre nuestro lema que es ¡No es mucho! ¡No es mucho! Bien, amor y servicios. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran celebración Family Day 2023. Iniciamos este bello día con una oración para así fortalecernos como una gran familia. A continuación la seño Esmeralda que es la seño de Inglés nos va a compartir el Padre Nuestro y el Ave María en inglés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? Yo viví en Mayagosa ¿Qué hiciste? Yo estudié ¿Dónde estudiaste? Yo estudié En María, en María del Mar ¿Educiste? Muy bien Quiero con mis niños Ante todo, quisiera presentarme Mi nombre es Ingerata Calas Soy la profesora de inglés En el centro de la prueba María Estrella del Mar Y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes En esta parte tan especial En la que celebramos En un familia con nuestros niños Este día tan hermoso Quisiera pedirle a mis amores El primero, segundo Tercero, todo el finito Que me acompañen a decir El Padre Nuestro En el All the Father All the Son All the Holy All the Holy Spirits Amen Our Father Who art in heaven Hallowed be Thy name Thy kingdom come Thy will be done On air On air On air As we live In heaven In heaven Give us to say Our daily bread And forgive us Our responses As we forgive Those who trespass Against us And let it go And let it go Into temptation But deliver us From evil From evil For thine Is the kingdom Is the kingdom And the power And the power And the glory Forever Forever And ever Amen 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 Father Maria In Jesus Paying Mary Paying Mary Paying Mary Who not raised Who not raised They don't exist They don't exist Blessed art Blessed art God among women God among women And blesses the fruit And blesses the fruit Of thy womb Of thy womb Jesus Holy Mary Holy Mary Mother of God Mother of God Pray for us sinners Now In the hour For our day Amen Amen Angel of God My God Dear To whom Most love For me To me Be here Ever to say Be at my side To like In the world To rule in God Amen Amen Someone else For your kids Abrausse For your kids My family I love My mother I love My father I love My sister I love My brother I love Charlie You're good And so When we get I love I love My mother I love My mother I love My father I love My brother I love My brother I love My family I love My sister Siempre En unión En la vida familiar Con la vida Presencia de Dios Con la vida Presencia de Dios Señor Mi Dios Te pido Por la vida De nuestra familia Tú sabes Que nos amamos Pero a veces Nos tenemos Nosotros A nosotros Con nuestras Palabras Y actitudes Ayúdanos A tener corazones Humilios Y perdojadores Para que gustemos Cada día En el que está De los demás Ayúdanos A ser amables Y pacientes Los unos Con los otros Lléganos Con tu amor Para que nos Aremos De forma Miluina Padre Cuando hayas Acuerdo Ayúdanos A escucharnos Y a entender Y a entender El más entendiente El punto de vista De los demás La familia es importante Porque nos enseña valores Y además Nos enseña la creencia Y nos Nos inculca El valor Que es la Que es el valor De la paz Y la bondad La humildad Y los demás valores ¿Viva esta bien Que es el valor De los demás De los demás De los demás Llegamos a la casa De los demás Golpeamos la puerta ¿Viva esta bien? ¿Viva esta bien? La de la cocina La de la cocina La de la habitación La de la baño La de la baño Es La afuera tiene Estaba En la ¿Y qué le dejo? Soplaré, soplaré, y tu casa derribaré Soplaré, soplaré, y tu casa derribaré La casa de palacios se volvió Y no chanchitosa la casa de la gris, se vuelve Llegamos a la casa de ladrillos, golpeamos la puerta Arriba el manito, yo soy el servido Arriba el manito, que el robo me va como él Se abre la puerta Entra chanchito Arriba el manito, cerramos la puerta Cerramos la puerta, cerramos la portilla Cerramos la cocina La de la cocina La de la habitación La de la habitación La de la habitación La de la habitación Y afuera, ¿quién está? Soplaré, soplaré, y tu casa derribaré Soplaré, soplaré, y tu casa derribaré Y la casa de ladrillos Y la casa de ladrillos, no se volvió El lobo miró para la derecha Y luego hacia el izquierdo Y luego hacia el izquierdo Y luego hacia el izquierdo Ah, una chicanilla Pero ¿cómo se va a pasar? Y luego hacia el izquierdo Y luego hacia el izquierdo La preparó Y su gloria va a la derecha Bueno, lobo miró para la derecha Y luego hacia el izquierdo Mira, lobo miró para la derecha Y luego hacia el izquierdo Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una familia, a mi papá y a mis hermanos. Deja que de mi casa cuesta mi hogar Si no puedes asignar como no serás ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque sea tu soledad y yo no puedas brindarte Para parar de ir así, vamos como vos Vamos a las piernas y perdonaciones Vamos al lado, para la lluvia Te voy a enseñar que debes bailar Como eres tan bonito, todo bonito Tú debes tocar, tú te miras Aunque sea tu soledad y yo no puedas brindarte Te voy a enseñar que debes bailar Como eres tan bonito, todo bonito Tú debes tocar, tú te miras Un salado, un salado Lato bono, tantos llanos Un filito, tenero Un salero Azucarera, papilora ¡Hoy es tres! ¡Hoy es tres! ¡Canta! ¡Averez! ¡Tú ensas! ¡T усas! ¡Dándole un oto! ¡K CRACA! ¡Sus место cernevelo! ¡San ereva! ¡Narela! ¡B açık a la voz! ¡Tú ll sufficient! ¡Hoy es tres! ¡Hoy es tres! ¡Hoy es tres! ¡Hoy es tres! ¡Viva un oto! ¡Gracias! 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 El núcleo de barriga, eso fue que lo mató, el núcleo de barriga, eso fue que lo mató, el núcleo de barriga, eso fue que lo mató, el núcleo de barriga, eso fue que lo mató. ¿Quién dice que le dio la pata? 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 ¿Quién dice que le dio la pata?